... Atendemos en el ensanche de Vallecas a un varón de 38 años de edad que sufre un accidente de moto, una colisión frontolateral y que presenta una fractura abierta de tercio distal de Tibi Peroné derecho y una fractura cerrada de Tibi Peroné izquierdo, inestable hemodinámicamente y que ha precisado aislamiento de vía aérea y un traslado hospitalario con preaviso al hospital Gregorio Marañón. Gracias por ver el video.